Muy buenas noches, estamos en el municipio de Armería con el regidor de Tecomán, Serapio de Casas Miramontes, quien fue testigo de este primer informe del gobierno de Salvador Buenos Aires. Regidor, ¿qué le pareció el primer informe del alcalde de Armería? Bien, yo creo que es un informe muy conciso. Realmente, yo no vivo aquí en el municipio, pero lo he visto a él desarrollar varias actividades en las comunidades, a través de los medios. Y es un joven muy activo. La verdad es que a Armería le va a ir mejor el próximo año, porque este año él ha ido equilibrando bien sus finanzas, y tiene una muy buena relación con todos sus trabajadores, con su cabildo, se la lleva bien, muy compactados, en un mismo objetivo, que es el desarrollo de Armería. Y el informe estuvo, creo que, bien equilibrado, se dieron los puntos que realmente importan, que es la actividad en beneficio de la sociedad, y veo que se dedica mucho a las actividades rurales, que es donde el municipio creo que tiene su mayor potencial. ¿Te parece la problemática de Armería-Junta Comán? Bueno, cada municipio tiene sus propias características, su propia problemática, pero al final creo que el objetivo es el mismo, buscar y velar por el bien de los habitantes de cada municipio, y el presidente municipal debe ser su principal compromiso, cumplir a la gente con trabajo, esforzándose, haciendo más con menos, como ya mencionaba el representante del gobernador, y los recursos están difíciles en todos lados, no cabe duda, pero creo que todos han puesto, he ido a varios informes, y todos están poniéndole nuestro empeño. Esperemos que el próximo año sea mejor para todos, porque Colima se lo merece, y los municipios que conforman Colima creo que más. Muchas gracias, Ricardo.